María Patiño ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con una fotografía única. La presentadora, que está disfrutando de sus merecidas vacaciones, se ha casado por todo lo alto y al parecer en secreto en Sri Lanka. Sin duda se trata de una sorpresa que ninguno de sus fans esperaba, ya que ha sido muy discreta hasta para exponer cómo ha sido el enlace con su pareja desde hace años, Ricardo Rodríguez Olivares. Cruzamos océanos para encontrarnos, ha escrito en una publicación. Este año se ha llevado a cabo más de una ceremonia matrimonial en España, por lo que podemos decir que se trata del año de las bodas. María Patiño, además de ser una colaboradora que se deja la piel en los platos de televisión en los que interviene, siempre ha reconocido estar enamorada de la vida y de las personas que están a su lado. Ricardo ha estado en los buenos pero también en los malos momentos. En los 14 años de relación se han demostrado todo el amor que se tienen.